Hola, Gustavo. ¿Qué tal? Por acá. ¿Cómo te va? Sí, bueno, primero preguntarle por el análisis que hace del partido, que fue bastante áspero, un partido bastante entretenido. Usted también ahí tuvo un diálogo con Roberto Tobal, ¿qué le pareció eso? Y también preguntarle por la situación médica de Vicente Pizarro. Bueno, el partido fue emocionante, muchos goles. Cuando hay muchos goles se cometen errores. Cometimos errores en defensa, por ahí, en la marca individual, que nos costó goles directamente, lamentablemente, pero bueno, lo que sí revaloro mucho y felicité a los jugadores porque tuvieron la voluntad e hicieron el esfuerzo para revertir esa situación al comienzo. Y después también cometimos ahí en la marca un error que nos costó uno de los goles del final. Y bueno, después ya se hizo difícil con un jugador menos tratar de revertir esa situación. Pero igual, tuvimos dos situaciones al final para poder empatarlo. Así que estoy conforme con esa entrega para ir a buscar el resultado, para revertir esas situaciones adversas. Y por ahí tenemos que corregir esos errores que cometimos en la marca. Y después del árbitro no hablo, no hablo porque no me interesa. Ya está, ya se equivocó y listo, ya está. Pregunta en cancha, Patricio Muñoz. Gustavo, le quería consultar si hizo continuidad y está definida en Colo-Colo y lo otro, lo de Fernando Depol. ¿Estaría casi listo para llegar a Colo-Colo? ¿Qué le parece este portero? Y si usted lo aprobó o no. Muchas gracias. A este plantel que comenzó esta temporada, ya quedamos con el gerente deportivo y le comuniqué a los dirigentes que hay que agregarle a un jugador por línea. Ya está prácticamente cerrado el tema del arquero. Así que tenemos que buscar ahora un jugador por línea para fortalecerlo. Y después, tal vez, bueno, si se va alguno de los jugadores, reemplazarlo por uno del mismo nivel o un nivel superior. Y ver las situaciones de renovación. Pero eso ya va a depender de los directores. El tema de renovar y si se puede elevar, digamos, para ir en busca de algo internacional. Eso ya es un tema que lo van a definir los directores en estos días. ¿Su continuidad? No, hablo siempre de lo mismo. Me preguntan lo mismo. Siempre lo mismo. ¿Para qué? Muchas gracias. Yo lo contesté 20 veces. Perdón, profesor. Muchas gracias. Dale algo. Rodrigo Valenzuela pregunta. Buenas noches, profesor. ¿Cómo le va? Hoy día Colo-Colo, usted lo dijo, no hizo un mal partido, tuvo algunos errores en la marca, pero de todos modos le convirtieron cuatro goles. Y si uno va atrás en Copa Libertadores, River también le abrió mucho el arco Fortaleza Internacional en Copa Sudamericana. ¿Qué le falta a este Colo-Colo o qué tiene este Colo-Colo que le cuesta tanto defender el arco en materia internacional? Hicimos goles también. Sí, sí. Hicimos goles tres y tres. Sí. Bueno, jugamos como un equipo grande, arriesgamos para atacar y a veces cometemos errores que hay que tratar de no cometerlo en estos partidos contra estos equipos que no te perdonan. Nosotros, los dos primeros goles fueron errores de marca individual. Y uno de los otros dos del segundo tiempo también. Entonces, hay que estar más concentrado, hay que estar más prendido en el partido, más atento y bueno, son errores que se cometen. Y cuando vos los cometés, a lo mejor contra equipos así que tienen jugadores de un nivel, de una jerarquía distinta, te hacen el gol. Para Radio Cooperativa, pregunta Víctor González. Hola Gustavo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Gustavo, me gustaría preguntarle dos cosas. Primero, por la situación de Vicente Pizarro, él salió con alguna molestia. Y segundo, por el nivel que mostró hoy día principalmente Marco Rojas. En el primer tiempo fue clave los tres goles de Colo-Colo. ¿Qué valoración hace del nivel mostrado por este jugador? Lo de Vicente fue un tema en la rodilla. Mañana le van a hacer los exámenes, pero espero que no sea nada grave. Pero bueno, mañana vamos a saber bien lo que tiene. Y el tema de Marco Rojas, muy bien. Es un jugador que tiene un nivel que a lo mejor le falta todavía mantenerlo de los 90 minutos. Si él puede mantener el nivel que tiene o que mostró en el primer tiempo, 90 minutos, la verdad que puede ser un jugador que marque diferencias. Así que bueno, vamos a seguir trabajando con él para que él pueda acostumbrarse a esa dinámica, a esa velocidad que hoy le imprimimos al juego con espacios, puede hacerlo más tiempo en el campo. Por Canal 13, pregunta Luis Marambio, la penúltima consulta. Buenas noches, Gustavo. Le quería hacer una pregunta respecto del futuro del capitán del equipo que pudo ser este perfectamente su último partido por Colo-Colo. También lo ratificó tras el partido. Su aspiración es salir. Cuando tuvo la primera oferta Solari, usted le recomendó al jugador quedarse para pelear a nivel internacional. En el caso de Suazo, también usted tiene algo que decirle al jugador respecto de quedarse para pelear a nivel internacional o entiende el deseo del futbolista de salir. Buenas noches. Gracias. Y son situaciones distintas, porque Suazo lamentablemente quedó libre. Entonces lo de Solari fue una venta. Siempre que un equipo hace bien las cosas, yo creo que no solamente esta temporada, sino la temporada anterior, donde en un momento estuvimos, creo que 22 partidos invictos, el equipo venía muy bien, hasta que nos pasó todo este tema del COVID y demás, que nos caímos. Dos temporadas muy buenas del equipo, entonces hay mucha gente mirando jugadores. Llegan, termina la temporada, terminan estos días y llegan ofertas para los jugadores que tienen contrato, para los jugadores que no tienen contrato. Así que son decisiones personales después que se debe tomar. Así que por eso te decía, cuando nosotros planificamos el plantel, tenemos que ver de primero fortalecer, porque estamos en Copa Libertadores, porque vamos a jugar 3 torneos en el año. Y después cada jugador que se va, tenemos que reemplazarlo por uno del mismo nivel o mejor nivel, si queremos crecer como equipo y tener un equipo cada vez mejor en el tiempo. ¿Le sorprende que se vaya libre por la característica? ¿Le sorprende que se pueda ir libre el jugador? ¿El capitán por lo que representa Suazo? Sí, 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 es un tema que no quiero tocar, pero yo ya di a la gente del club y al gerente deportivo, yo ya di mi opinión, pero es algo que públicamente no voy a opinar. Es una pena muy grande para nosotros, para el equipo, para la institución, que un jugador de esa jerarquía se tenga que ir de esa manera. La última pregunta la hace Cristian Alvarado de Radio Agricultura. Gustavo, estamos en vivo para Deportes y Agricultura, ¿qué tal? Y en esa misma línea, la pérdida sería muy importante tomando en cuenta los desafíos que tiene Colo Colo y que da la sensación por el nivel que tiene Gabriel Suazo, difícilmente va a encontrar un reemplazante, seguramente va a llegar a alguien en esa posición, pero que tenga ese nivel de juego, lo que tiene, lo que ofrece hoy día Gabriel Suazo. No, no, es difícil, no hay un jugador como él hoy para reemplazarlo. Nos pasó lo mismo con Solari, porque bueno, es un jugador que si bien era juvenil y el extranjero no ocupaba cupo, entonces es difícil reemplazar un jugador tan importante y tan determinante, uno en un puesto, otro en otra posición, porque no hay otro jugador de ese nivel para atraer y jugadores extranjeros no tenemos cupo. Entonces es un problema grande, problema grande para el equipo. Bien, reiteramos desde la organización del Triangular Internacional Sudimac, su gentileza, Gustavo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta siempre, chau, buenas noches.